Hola gente, hoy hablaremos de una de esas realidades difíciles de digerir. Como introducción al tema, un dato. Según una reciente encuesta, no de las encuestadoras roconolas de El Carmen, donde Daniel y Lachayo salen con un 300% de aprobación todo el tiempo, sino de Gallup, el 53% de los nicas comen solo una vez al día. Les dije que era un tema difícil de digerir. Hay gente que dirá que eso es discutible, porque dondequiera que veas en las ciudades nicas, siempre vas a ver más gordos que flacos. Pero es que hay que entender una cosa, estar gordo no es necesariamente señal de comer bien. De hecho, en muchos lados, no solo en Nicaragua, la pobreza está ligada al sobrepeso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la comida chatarra es mucho más barata y abundante que la comida de calidad. Al igual que la comida enlatada, que por su precio y por durar mucho, es más buscada por la gente con pocos recursos. Pero que a la larga también causa problemas de salud. Así que no es tan raro que si alguien come una vez al día, prefiera tipujarse de cantidad, no de calidad. Y por ende, que en un país como el nuestro, tengamos problemas de obesidad y de hambre al mismo tiempo. Ahora, otro dato más sobre este tema. Según un reporte publicado esta semana en Confidencial, el costo del componente alimentos de la canasta básica subió 564 córdobas entre enero y agosto de 2024 y 833 córdobas si se le compara con el mismo mes del año anterior. Es así que con una canasta básica rondando los 21.000 córdobas, donde mucho más de la mitad de esa plata se la lleva el rubro alimentos, y con los salarios apenas mal maquillados por los diminutos aumentos del estado, y encima, a las puertas de la temporada navideña, donde la especulación solo aumentará el problema, comer, ya no digamos comer bien, no es un acto tanto de esfuerzo, sino ya casi de magia. Ah, pero eso sí, a la marimba del Carmen siempre los van a ver rosaditos y cachetoncitos. Esos no saben lo que es vivir a punta de maruchán durante la semana para darse el, entre comillas, lujo de una pata de pollo asado el fin de semana. Todo esto revuelve el estómago, porque entre las hienas del Carmen y los lagartos especuladores, el plato del día siempre seremos los nicas, hasta el día que el hambre por un cambio nos impulse a finalmente conseguirlo. Viva Nicaragua Libre, cambio y... ¡Chao!